Orgullo. Nacional. Más que vos. No con motos. Esto es De Aleva. Y a fondo. ¡Qué rico sentarse! Bienvenidos a otro De Aleva y a fondo. Ya tengo otra cita, gracias. Sí, porque si no llora, yo también. Para dar la bienvenida a nuestra invitada. Alguien le ha calentado café. Para nuestra invitada el día de hoy. Que pidió cafecito y no le han puesto todavía, así que ya va. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Cuidado. Creo que la mejor forma es... Yo me voy a levantar y le voy a aplaudir mientras entra. Cortito, gracias. ¡Aplaudan, mis espectadores! ¡Aplaudan! Bienvenida. Bienvenida. ¿Qué bestia? ¿Sabes qué? Yo sé que hay un pan medio de reservas, tú no me pierdas. Te presento un amigo. Bienvenida. ¿Cómo estás? Toma asiento. Miras, te dije tras bastidores... Gracias por estar aquí. No, yo te dije tras bastidores que dice referencia a una película que jamás viste, Wayne's World, donde entraba Alice Cooper en la primera y en la segunda entraba Steven Tyler de Aerosmith y ellos le quedaban viendo y decían, no soy digno de ti, no soy digno de ti. Así me siento, así me siento, así me siento, pero en la mejor onda del mundo, realmente siento que estoy en presencia de realeza y Dios te paguen, ¿verdad? Bienvenida. No, gracias a ustedes, gracias por esta invitación. ¿Cómo estás? Bien, pues un poquito cansadita ya, pero... Sí, ya te mamás tus programas. Todo el mundo quiere entrevistar y estoy casada. Pero todo suma. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. A pesar de que sea. Feliz de estar aquí, sí. Gracias por venir. Y vamos de una vez con todo. Con todo, realmente, bueno, ¿estás bien? Sí, sí, muy bien. Qué bueno. Arrancamos de una y te preguntamos, ¿cuál es tu nombre completo? Neisy Patricia D'Ajómez Barrera. Neisy por quién, Patricia por quién. Neisy, bueno, fue un nombre que mi mamá me despusieron, no sé, por quién. Patricia. Pero no tiene ninguna historia, Neisy, es así como... Nunca me dijo por qué el Neisy, el Patricia, me dijo que me habían puesto por la cantante Patricia Terán. Ah, quitaré Ney, somos tocayos, yo soy Yalal Patricio. Ah, bueno, pues. Esa es otra mentira. Pero nunca te dijeron Patricia. Patricia me decía mi mamá, pero cuando estaba brava, cuando me regañaba. ¡Patricia! Claro. Ahí salía yo corriendo, pero para afuera. Patricia ni las orejas. ¿Edad? 23 años. ¿Cumpleaños? 12 de mayo del 98. ¿Signo? Tauro. ¿Te importa? No. ¿Qué alqueso con todos los tauros? ¿Qué alqueso? Pero crees que eres... ¡Es Tauro como yo! Pero le va a dejar. ¿Pero crees que el Tauro sirve de algo? ¿Es algo... te identifica de alguna forma? Bueno, que somos de tierra, que es un toro y que es fuerte. Yo creo que por eso también. ¿Qué tarde? Los cachos no. No, pues no. Profesión. Bueno, terminé la secundaria. Estoy estudiando, pues voy a entrar ya a la universidad. Voy a seguir psicología deportiva. ¡Apa! Ve, pucha, aquí como dato, así, si sigues psicología, no serás Tauro o no te importará lo Tauro, porque aquí están un par de psicólogos. ¿Ah, sí? Sí. Para que te veas lo lejos que te lleva la psicología. Pienses bien tu futuro. Ya lo voy a pensar bien, entonces, sí. La administración de empresas les va mejor. ¿Y qué equipo? De ninguno. ¿De ninguno? No. Entonces ya estás del Quito. El nacional me toca obligar. Exacto, claro. Bueno, del Quito, yo voy a apuntar, no me importa lo que digas, del Quito. Del Quito, ya. ¿Estado civil? Saltera. ¿Sin compromiso? Con compromiso. Venga, eso. Bien está. ¿Cargas familiares, tal vez? No, bueno, tengo dos hijitas, dos perritos. Sí, dos perros. Sí. ¿Cómo se llaman? Katana y pelusa. ¿Qué bestia? Entonces, 23 años, con dos perros. Eres, ¿cómo es? ¿No es milenial? ¿Cómo es ahora la generación? Centennial, creo que es. Centennial. No sé. No sé, pero son tus hijas, o sea, les dices hijas, les compras ropita. Claro, son mis perrijas, claro, sí. Qué bestia. No, esta generación está dañada ya mismo. ¿Y muerden? No. ¿No? ¿No ofrezca? No, son tranquilitas, como la mamá. Ya. A veces no más. A veces hay momentos en los cuales se vuelven locas. ¿Qué razas son? Katana es Fresh Bull, perdón, es Stanford, y pelusa es Fresh Bull. Ah, bien, muchas gracias. Cuando adoptes, pondrásle uno, por si acaso, los que son perros de la calle con del mercado, son los Puff Roller. Ya. Es una raza que me inventé. ¿Apodo, tal vez, algún apodo? Bueno, de niño me decían Pato. ¿Pato? Ajá. ¿Pato por Patricia? Por Patricia. Ya. Sí. Pato. ¿Comida preferida? Eh, me gustan los mariscos. ¿Ya? En general, cualquiera. Sí, cualquiera. ¿Tú nunca le hiciste el Chontacur? Claro, también. Sí. Sí lo he probado, sí. ¿Cocinado, vivo? Eh, no, asado. ¿Asado? No, crudo, no. ¿Pero sí lo has probado? O sea... Sí, sí lo he probado. ¿No es así como muy agradable o sí? Sabe como a la grasita del pollo. Ajá. Así. Sí, no, con Dios respeto, usted sabe que yo he comido de todo. Sí. Yo, yo sí he comido de todo. Yo no, 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 hay nada. Pero si me... Si me... No, yo te... O sea, ¿cómo? Si me dan, ¿cómo? Si me han comido, me he comido vivo. Así, ah, y todo así, haciéndole... No, es todo lo que quieras. Pero... No, no le dan mucho antes de comer. Digo, Dios le pague. No, sí, Dios le pague una fresita de alguna otra cosita. Vamos ahora sí con las de a fondo, ¿ya? Ok. Vamos. Tú dijiste, lo dijiste en una entrevista, o al principio dijiste que no, no esperabas ganar la medalla de oro. ¿Qué pasó para que la ganes entonces? Bueno, pues sí, realmente nosotros teníamos, como decir, nuestra planificación al tiempo, atrás, a lo que podíamos llegar a ser, nuestras expectativas eran ir a pelear la medalla de plata o la medalla de bronce. Pero ya a inicios, mediados del año, como en mayo, que se conoció pues las marcas, y con la marca que yo realicé, mi última marca en el campeonato sudamericano, pues ya abrimos pues la mente a que sí podíamos ir a pelear la medalla de oro, con mi 118 en arranque y 143 en envión. ¡Qué hijo de madre! Ya nos abrió pues la mente que podíamos pelear por la medalla de oro. Es que es impresionante, yo me acuerdo ese día que estaba viendo, haciéndole maleos a la gringa y al otro, ¡no levantes! Pero realmente es impresionante, yo no sé qué pensabas ese rato obviamente, pero realmente tu cara de determinación, la fuerza, no sé si sentías, es muy, digamos, muy egoísta de nuestra parte decir que te empujábamos porque es mentira, yo estaba en pijama en mi casa. Y no levantas ni el gato. No, no levanto ni la menor sospecha, pero obviamente tienes tu preparación, no puedo, estoy nervioso. Tienes tu preparación, tienes tus entrenadores, te dicen lo que dicen, ese rato, ese rato que vas a levantar, sabes, te vienes preparando tu marca, pero ¿qué está en tu cabeza? Antes de salir a la plataforma, bueno, pues me concentro mucho en asegurar primero el primer intento, en levantarlo, me acuerdo mucho también de todas las cosas que me ha corregido mi entrenador y pienso en que estoy lista para hacer el peso. ¿Y eso? En eso, sí, en que estoy lista y en que sí puedo y en que lo voy a hacer. ¿Cómo es un día normal tuyo? ¿Qué haces? Un día normal, bueno, normal que se diga me levanto tarde, desayuno. ¿Qué es tarde? ¿En qué es tarde? ¿Qué habrá de decir? ¿Seis de la mañana y es tarde? No, eso es de madrugada para mí. No, bueno, normalmente nueve y media de la mañana, desayuno. Y los perritos también. Claro, ellos ya saben. ¿Dormes con ellas? Sí. ¿Despiertas y todos ahí a comer? Bueno, ellos me despiertan, primero los sacamos, hacen sus necesidades, luego desayuno, entreno, mi primer entrenamiento cuando tengo doble, regreso, bueno, almuerzo, descanso un poco y en la tarde el segundo entrenamiento. Pero un entrenamiento no es solo levantar peso, o sea, ¿qué nomás haces? Depende del entrenamiento. Cuando estamos en preparación, pues hacemos preparación física junto con movimientos, con levantamiento de pesas. Polichilenas, sentadillas. Sí, todo eso, claro, claro. Correr. En preparación también hacemos trotes, saltos. Oír agua en las manos, así se hace. Sí, nuestra preparación a veces es la más dura porque es a inicio de año, entonces mínimo nos duele todo el mes el cuerpo. O sea, inicio de año, o sea, el año alterofílico. Eso, bien, qué lindo. Como el año pandémico, alterofílico. Empieza en enero, termina en diciembre, o sea, ¿cómo es? A ver. Depende de los deportes, tiene su temporada, por así decirlo. Eso, nosotros hacemos la temporada de preparación física, que es siempre inicios del año enero, febrero, marzo más o menos. O sea, el fin de año uno tiene que comerse medio pavo nomás. A veces, a veces hay competencias a fin de año, entonces debemos tener, concentrarnos todavía. Entonces, digamos que empieza en enero el físico, detrás de físico. Ajá, son de dos a tres meses de preparación. Ahí viene la parte pre-competitiva, que esa lleva unos… depende del tiempo de competencias, porque a veces hay competencias a marzo, por ejemplo. Hacemos un mes de preparación, dos meses de preparación pre-competitiva y la competencia. Todo es dependiendo del cronograma. ¿Cuántas competencias tienes así al año, por ejemplo? Depende también, porque cuando hay clasificación para algún evento, por ejemplo, para Juegos Olímpicos, normalmente tenemos unas tres a cuatro competencias al año, las cuales son las más fuertes, en las cuales tenemos que ir a hacer lo máximo de nosotros. Y cuando es año que no es olímpico, tenemos unas cuatro o cinco competencias al año, igual dependiendo la carga y todo eso se va viendo en la intensidad. ¿Con los de medio mundo, pero? Sí, casi que sí, no conozco Galapagos. Sí. Ahí está, ahí está. A ver, ¿quién la invitas? Ahí sí, Roque, manifiéstate. Oye, pero… Claro, conocer países que nunca te imaginaste pisar, porque la competencia es en Tayikistán. Sí, en Turmenistán fue una competencia, sí. Es que esos son… ahora que uno ve, pues porque uno es novelero. Ahora uno ya se quedó viendo esas competencias. Claro, Turmekistán, TAN y todos los TANes. ¿Qué lugar te impresionó, por ejemplo, así que tengan la mente? Turmekistán me llamó muchísimo la atención, porque… Porque no sabía que existía. Entonces, ¿pagas llego? Yo que llego, pago un país. ¿Cómo es Turmekistán? Toda la ciudad era totalmente blanca, 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 blanca. No había ni una casa, un edificio pintado de ningún color. Ah, este es el país medio raro, que además es millonarísimo, ¿o no? Sí. Sí, sí escuché de ese. ¿Y el presidente está loquito o algo así, no? Sí, creo, no sé. Eso puede ser de cualquier país, ¿no? Sí, así. El país loquito. Ecuador es un país de cambios de colores, pero el presidente está loquito. Sí, hasta ahora, bueno, han habido otros que también me han impresionado por su… por la cultura. ¿Pero qué te impresionó? ¿Estaba blanco, todo blanco? Sí, todo blanco. Casi no había gente, la gente no caminaba por la calle, era… era como la ciudad vacía, no había nadie, no se veía nadie. ¿Y la gente no estaba? No sé. Qué loco. No, no había gente, no se veía nadie. ¿Y qué hablan ahí? ¿Tú ilmekistaneño? ¿Tú ilmekistaneño? Es idioma mismo. Sí, ¿y competiste ahí? ¿Te quedaste? Sí, competimos ahí, bueno, fue una de las mejores competencias. Porque el público, no tienen idea cómo se llenó el coliseo donde hicieron la competencia. Claro, pues que es así. Igual en Irán, creo que también Irán es uno de los países también que el halterofil es bastante… Irán, bueno, Rusia también. Sí. O sea, que el público, que hay barras así, barra brava, así como… Sí, bastante, apoyaban a todo mundo y ese coliseo estaba a reventar. Eso era lo malo. ¿Cómo son las barras así como…? Bueno, gritaban, no sé qué de gritaban, pero gritaban. ¡Está liviano! ¡Está liviano! ¿Eso ayuda o no ayuda en estas competencias en el halterofilio? A veces sí, otras veces no. A ver, cuando no ayudan es cuando uno está, por ejemplo, va a coger la barra y siguen gritando, siguen gritando. A uno de cierta manera… ¡Va a coger la barra! Así para desconcentrar. Eso le estaba haciendo yo a los todos… Sí, pero eso es también como por desconocimiento. Claro, obviamente mucha gente, por ejemplo, ahí en Turmenistán, gritaban cuando uno cogía la barra, estaba aquí, levantaba, obviamente no sabía. Pero también pues era emocionante porque uno sentía esa adrenalina. Pero hay competencias en las que eso no es bueno, porque la tensión a veces, o muchas veces, también le juega ese lado de los nervios, más la presión, más la gente, entonces sí lo desconcentra uno. O sea, para levantarte tienes que estar muy concentrado. Sí, claro que sí. Más concentrado que Cubito Magui. Cubito Magui, auspícenos. Al menos ese segundo que cogemos la barra, al levantar el movimiento, sí necesitamos concentración. Porque es así como, desde como le coges bien, ¿cierto? Claro, desde la acogida, porque yo le vi a un man que cogió y se le fue, se fue de espaldas, o sea, porque no cogió. De hecho, no sabemos de alterofilia, pero se preguntamos porque yo estaba viendo la competencia y la señorita de México que estaba narrando decía, eso es foul. Y uno así como... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Porque le pones una más arriba que otra? ¿Es esa la idea? No, ¿de la estadounidense? Creo que sí, o sea, es como que levantaba y decía, ese es foul. Y uno trataba... Bueno, en el envión son los codos. Uno no puede hacer esto. Se hace esto con los codos. O sea, que se vea, que se mueve. Ajá, eso ya es nada. Ajá, ajá. O sea, tienes que estar tieso ahí. Claro, usted tiene que hacer ahí, ya. Como brazo de santo. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar ahí arriba? Tres segundos. Ajá. Usted hace el Y, se recupera, y ahí tres segundos y le mandan a bajar. ¿Y cuentas? O sea, si cuentas o ya, ya... No, uno no cuenta. ¡Una! ¡Dos y medio! ¡Dale! No, al principio los jueces ahí en los juegos sí estaban un poquito cargosos, sí se demoraban como unos cuatro o cinco segundos. Y eso es eternidad, pues uno con el peso acá arriba, eso es muchísimo. Claro, como el chuchaki moral, así cargando el peso. Y tampoco es que puedes botarle así nomás, ¿no? Tienes que... No, bueno, tiene uno que acompañar la barra hasta cuando pase el nivel de la cabeza. Aquí ya le puede soltar. Pero si usted hace esto y lo suelta aquí, le dan nulo. Ajá. De hecho, cuando levantaste tu último peso, tuviste que esperar que los jueces revisen bien. O sea, fueron al barra. Siempre ha habido barra en esto. Y ese momento fue como... Bueno, yo no me di cuenta hasta que salí de la plataforma. Claro, cuando estabas ahí, ahí te das cuenta. Ahí me di cuenta, sí, ahí nulo yo. ¿Por qué? O sea, porque sí lo anularon al principio. Al principio sí, porque se ve el movimiento que hago esto. Esto es hombro. Es una cosa que uno hace hombro y otra cosa es codo. Entonces lo revisaron. ¿El hombro sí? El hombro no es nulo, el codo sí. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas. Pero el codo es porque eso te ayuda a tener más equilibrio. ¿Por qué? No, pues porque es pesadote. O sea, claro, es como que sale tan nulo porque hace el movimiento. Porque no aguantaste, claro. Es como cuando hace, por ejemplo, el clink y le tocan las rodillas, los codos a la rodilla, también es nulo. Usted tiene que hacer su clink y subir bien duro los codos. Bien bonito. ¡Tieso, mijo, tieso! Oye, tus papás fueron refugiados colombianos, ¿no es cierto? Sí. Pero tú no haces en Ecuador. Sí. ¿Cómo le sientes tú a Colombia? Bueno, en cultura, pues sí me gusta Colombia. A veces, pues alguna comida también, pero creo que eso es por las raíces, pero más allá, pues yo creo que no cambiaría el Ecuador por ningún país. A ver, ahí viene la pregunta, entonces difícil, a ver. Primero, vamos, ¿café o té? Té. ¿Prefieres té antes café? Sí. ¿Humita o quimbol? Humita. ¿Empanada de verde o arepa? Chuta, me la puso difícil. ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! Las dos. No, no. No, tienes que escoger uno. Ay, a ver. Empanada de verde. ¿El seco lleva papa? ¿El seco de qué? De pollo. No. No lleva papa. Ya. No, papa. Muy bien. Ya, listo. Estás apuntando, todos estamos apuntando aquí. Toda la costa se levantó así. Ya, ahora, una pregunta. Justo estás describiendo esto de que estás apuntándole porque ya sabes tus marcas. O sea, ya vas sabiendo, obviamente sabes tus límites. Y, obviamente, también tiene que pasar lo que tiene que pasar el rato de la competencia. Pero, ¿por qué crees que somos como ecuatorianos en el deporte mundial más eficientes o mejores en el deporte individual y más que en el colectivo? Específicamente el fútbol, ¿no? Porque somos un país futbolizado, pero nos ha dado nada. O sea, el básquet tampoco se ha dado. Ah, sí. Sí, pero la marcha, la halterofilia ha sido como el tenis. El tenis, claro. Bueno, yo creo que el deporte individual y más que todos estos deportes que no son tan mediáticos puede ser, sino... O sea, como es individual, cada atleta siempre busca superarse. Y pienso yo que eso es nuestra fuerte. Buscar siempre superarnos y buscar siempre ser mejores. Y por eso buscamos siempre mejorar. Por eso, entonces, lo tuyo es entrenamiento, o sea, en porcentaje. ¿Cuánto es entrenamiento? ¿Cuánto es dedicación? ¿Cuánto es talento puro? ¿Puro por qué? Bueno, pienso yo, talento puede ser un 80% o un 70%, pongámosle, dedicación entraría también un 20%, 30%. Dedicación ya dije, ¿no? ¿Y cuál me faltó? Claro, bueno, es que la... Dedicación y talento, básicamente, eso es el... Sí, sí, sí. Porque puedes tener todo el talento del mundo, pero si no entrenaste bien, no lo hiciste. Y esa es la pregunta, ¿cómo te encuentras tú con la halterofilia? ¿Cómo me encuentro? Claro, porque le preguntamos al Jefferson Pérez esto con todo el respeto, porque realmente no es que ves así, no es que naces, ¿por qué quieres ser de grande? Bueno, yo quiero ser a marcha. O sea, realmente es capaz que un gusto adquirido, la halterofilia también no es que está en la esquina de tu casa. O sea, ¿cómo encontraste tú a la halterofilia? O sea, ¿cómo te...? Bueno, lo conocí por mi hermano Mayer, por Javier, él practicaba este deporte. Cuando nosotros salimos del internado, yo iba a visitar a veces a mi mamá y en una de esas visitas, Javier iba al gimnasio de pesas, yo un día fui y ahí conocí el deporte. ¿Pero eso es en tu ciudad natal? Eso sí, allá en Puyo, en la Shele. ¿Le conociste? ¿Y qué te trajo de la halterofilia? O sea, ¿dijiste yo puedo o...? Bueno, al principio no, porque como una niña de 11 años realmente... ¿Por eso qué pensaste? O sea, le viste a tu ñaño ahí levantando, me imagino ahí. Y yo dije, yo también quiero, como a todos. Pero alguien te dio talento y alguien dijo, oye, ven a entrenar. No, pero al principio mis entrenadores me trataban como cualquier niña de ahí, pues igual que todos, con las mismas condiciones y todo. Lo que marcó la diferencia fue en mi primera competencia que gané. Entonces, ellos ahí vieron el talento que tenía y después de unos meses yo empecé igual, un poquito más tarde que la mayoría de los niños de ahí. Y yo fui como saliendo más, saliendo más, le cogía más rápido la técnica, los pesos los levantaba mejor. Entonces, ellos ahí ya como que se dieron cuenta que podía llegar lejos. Y ahí, bueno, se enfocaron muchísimo en mí. Y toma, ahí está. Ahí está. Ahí está tu medalla de 50 años. Pero fue una suma de situaciones. Claro, sí, bueno. Cuando empecé las pesas, primerito empecé con un palito de escoba. Obviamente no empecé con la barra de una. Porque es la técnica. Claro, así es. Yo estuve con el palito de escoba una semana, no duré casi. Después ya pasé a la barra de 10 kilos. Con esa también pasé como dos semanas. Y después ya leen con los disquitos. Y ya ahí cada mes iba subiendo, subiendo. Sí, pues el clecho es nuestra barra de 80 kilos. Porque nos hace. Oye, ¿de alguna vez quisiste tirar la toalla? Sí. ¿Hiciste ya esto? Sí, sí, sí. Hasta ahí no más llegamos. ¿Varias? ¿Cuándo fue? ¿Y cómo fue? Bueno, la primera vez en mi último mundial prejuvenil. Porque me blanqueé. Fui muy confiada a la competencia. Como un año anterior había quedado campeona mundial. Entonces, yo ya fui sobrador. ¿Eres tri campeona mundial? Es prejuvenil, tres años consecutivos. Entre juvenil y senior, cuatro años consecutivos medallista. Entre ya primer lugar, segundo y tercero. Oye, a producción podemos mandar hacer unos stickers para darle a nuestros invitados así. Para que pongan en su carro, que pongan ahí atrás, más que vos. Es que vos se puede poner, más que vos. ¿Quisiste votar a la toalla? Sí, bueno, eso le contaba que en mi primer campeonato mundial. En mi segundo, no, tercero era. Mi último mundial prejuvenil. Porque me blanqueé. En mi tercer, bueno, en mi levantamiento del envión me blanqueé. No hice ningún movimiento. Y bueno, realmente pensé que ya no daba. ¿Y el blanqueo se te bloqueaste? ¿O qué pasó? No, blanquear significa cuando uno no levanta ningún movimiento. Todo lo falla. Y todo, o sea, nulo. Sí, nulo. Bueno, esto pasó también por dos cosas. Una, porque fui sobradota. Y según yo, como había ganado un año antes, dije, no, aquí voy y gano. Otra, porque, bueno, me faltó también dedicación. Es una de las cosas que he aprendido, que en el deporte uno no tiene que descuidarse. Y la tercera, bueno, porque ese día mi entrenadora me llenó de una crema caliente. Andaba desesperadísima ahí. No sabía ni qué hacer. Me tomé una vitamina que es como energizante. Y eso también, pues, me tenía un poco activa, muy desesperada. O sea, no estabas en las mejores condiciones. Eso, tampoco. No estaba en las mejores condiciones. Y realmente pensé que ya, ya, yo dije, no, ya no sirvo para las pesas. Pero una pregunta. ¿Podrías haber hablado de este episodio de tu vida sin ser medallista olímpica? O sea, ¿sabes de este episodio? ¿O te es más fácil ahora hablar de tus fracasos ahora que eres realmente la mejor? No, realmente antes también lo hablaba cuando se daba la oportunidad, lo hablaba. Porque, como le digo, es algo que he aprendido del deporte. Creo que todo este proceso me ha ayudado a aprender muchísimas cosas. Y una de, creo yo, que siempre tener fracasos en algo que a uno le gusta hacer es bueno. Porque le ayuda a ver la realidad de las cosas y a prepararse mejor. Antes de seguir, no se olviden que este programa llega gracias a ustedes. Gracias a ustedes por sus membresías. Así que pueden hacerse miembros de este canal, de este programa. Miembros. Seguirnos y hacerse miembros y adquirir cualquiera de nuestros tres paquetes. Paquetes. Sí, aquí estamos. Dos paquetes. Sí, que son de Leva Premium, PCQRS Gold y el básico. Así que denles una manito y haga el gasto para que este programa pueda seguir vivo. ¿Qué es tu personaje preferido de los Simpsons? De los Simpsons. Me gusta... ¿Es más de Homero o Bart? Sí. Bueno, me gustan los dos. Porque Homero es un goce, la verdad. Y Bart, pues, es otro que... ¿Y tu capítulo preferido? Mi capítulo preferido, a ver... Yo tengo varios. Pues, ¿cómo eres guambras de ver los nuevos? Nosotros somos de la... Claro, los nuevos, sí. ¿No te gustan los antiguos, las primeras temporadas? No he visto los antiguos, veo los de ahora, sí. Entonces, yo te iba a hacer una referencia en mi siguiente pregunta. Porque, verás, hay un capítulo donde el Milhouse, al principio de la hora de clases, se levanta, se equivoca, porque esto tiene que ser el final. Pues, se levanta y le dice a la maestra Cravapel, le dice, ¡Vete al demonio Cravapel! Y se va corriendo. Pero, ¿alguna vez has sentido ese momento, vete al demonio Cravapel? O sea, no sé, esto te digo porque yo soy un ser feo y recoroso. Yo creo que tú eres una persona buena y ecuánime. Pero, capaz de alguien que sentiste eso de restregarle, así como, ve, hijo de tanque, vos no creías en mí. Y ahora ve, o sea... No, sí me han dado ganas, pero no. No, 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 no lo has dicho. Pero sí tienes esa gente que sí te da ganas de decirle, ¡Ja, ja, 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 aquí está! Sí, 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 claro que sí. Pero tú, como buen hincha de Los Simpsons, porque nosotros somos hinchas de Los Simpsons, pero de las antiguas temporadas, pero no sé si de las nuevas... Porque somos viejos. ¿También tienes referencias en tu vida de Los Simpsons? Referencias, bueno, creo que en sí la vida de Los Simpsons me gusta mucho porque es una familia que siempre trata de sobresalir y siempre anda con ese carisma pese a lo que pase con ellos siempre andan con ese carisma y eso me gusta mucho de ellos ¿es tus personajes favoritos como para ponerlos en tus medias ese día? sí, los Simpsons sí eso causó esa sensación que veas así vele, 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 unas medias del Rodriguito oye, ¿y qué te motivó a seguir? si algún rato pensaste en montar la toalla, ¿te pasó esto? en el Mundial, ¿qué te motivó a seguir? bueno, me motivó primero pues creo yo que siempre han sido las ganas de siempre superarme ya después obviamente me recuperé entrené con muchas más ganas y empecé a ver nuevamente mi evolución y eso pues me motivó a seguir en el deporte luego pues la segunda vez que quise retirarme, tirar la toalla fue cuando murió mi hermano o sea no quería, no quería y la tercera vez bueno, cuando pasó lo de mi mamá llegué al fin de año competí en el Campeonato Mundial y ya no sentía ese amor por por las pesas sentía no sé si sería la carga obligación eso era como más obligación que que gusto que el cariño el amor que yo le siento a las pesas pero bueno por eso digo que en parte de la pandemia a mí me ayudó muchísimo porque y creo que a mi hermano también y a todos nosotros bueno, a mi familia porque nos ayudó pues primero a compartir más en familia a recuperar pues ese amor que se había perdido en cierta forma por el deporte ya como no entrenaba mucho pues empecé a necesitar más de levantamiento de pesas y bueno como le digo sí me ayudó muchísimo y de hecho que tus hermanas solo desde el punto de la dirección hablaste de tus hermanas tu hermana acaba de ganar un campeonato sí tres medallas seis seis y no almorzó sí ¿cómo es eso? ¿cómo puede pasar ese tipo de cosas? a ti también te pasó seguramente claro sí son cosas que pasan ahora lamentablemente bueno no ahora desde hace mucho tiempo en las dirigencias y sí ella tuvo su primer viaje internacional su primera competencia internacional y lamentablemente se está llevando una pésima experiencia con la ilusión que ella estaba les tocó un viaje horrible pues como usted le dice no almorzó al siguiente día tuvo que competir ¿cómo compité sin almorzar? y ganas o sea eres talento puro totalmente así es y bueno uno cuando es niño pues en cierta forma el simple hecho de de llegar a otro país ver el escenario pues eso también es como que te motiva motivante y muchas veces no ve o no asimila el proceso del que les tocó para llegar hasta ahí simplemente van y lo hacen con amor si no se les da una empanada están ahí y está parado oigan levantan peso ganan medallas y de hecho que siga pasando ya siendo tu medallista olímpica y Tamara también y tu hermana también y Alexandra Escobar y bueno todo lo que pasó esta olimpia con la arterofilia pues entonces no va a cambiar nunca claro si la realeza de la arterofilia no tiene almuerzo hasta que esperamos del pueblo bueno justamente eso estamos tratando realmente vamos a pelear no solo yo sino varios atletas de que la nueva ley del deporte sea cambiada y sea aceptada para que este tipo de cosas no se sigan dando y bueno los dirigentes que están puedan salir se haya una nueva elección en el deporte en todo en todos los deportes y ya no elijan buenos para nada así es no y también capaz capaz así como en el fútbol ex jugadores se vuelven técnicos capaz ex deportistas se vuelvan se vuelvan dirigentes porque también ha pasado que se ha visto en deportes no voy a decir en qué deporte porque no me acuerdo cuál pero era algo así como arterofilia donde pucha ustedes están ahí como filitos con buena presencia y el dirigente es un plastón que no ha calzado nada en su vida o sea también es pasa que no ha vivido el deporte que no ha oye hablaste con Richard Carapaz tal vez no no he hablado con él porque con con Jeffers o sí con Jeffers o sí he hablado Jeff Richard habló con Tamara cuando antes de irse Richard de la Villa él habló con Tamara nosotros bueno nos tocó ir a entrenar y como no éramos del carchi no mentir porque son los carchenses entre carchenses no bueno si le mataron le mataron declaraciones con el carchi no se juega le mataron un cuy que estaba por ahí se lanzaron como los carchenses oye pero pero bueno la idea es juntarse ¿no? sí 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 la idea es esa juntarnos entre varios deportistas y tratar de que no se haga así claro ya las cosas tienen que cambiar ya estamos en siglo XXI y como yo le he dicho bien o mal Tamara mi persona obtuvimos ya lo máximo en el deporte pero que queda para los niños que vienen detrás que queda para niños como mi hermana van a tener que pasar por el mismo maltrato que nosotros para poder llegar a una medalla o las cosas pueden cambiar y es algo que ahora mismo se tiene que hacer ahora mismo esa es la forma ¿qué te dijo Jefferson? Jefferson ha hablado mucho con nosotros bueno conmigo antes de mi competencia porque le tuvimos aquí y él nos mostró esa fue también emocionante escucharle porque él sintió esa emoción ¿no? para nosotros también otra bestia digamos pero sintió esa emoción de verte ganar fue increíble sí Jefferson bueno un día antes pues él mandándome sus palabras de motivación pues que que la dé con toda que él sabe o sea como deportista pues motivándome a que a que lo dé todo que ya lo más difícil ya pasé que fue el proceso del entrenamiento y bueno que ya estaba ahí en la competencia que lo dé todo realmente en palabras de motivación el día después de mi competencia también me mandó un video que realmente me llenó muchísimo porque como yo le he dicho a él recibir mensajes de él un deportista olímpico a uno como deportista ahora lo motiva muchísimo y es una inspiración también y de hecho solo para terminar este tema de los dirigentes cómo debería funcionar el deporte para no tener necesidades porque dice al subir al podio ni Richard tenía ni ustedes tenían una mascarilla oficial del equipo o sea es como decir oiga todos los países tenían una mascarilla o sea ya la moda pandémica y nosotros nada ni una mascarilla podemos tener o sea Richard ustedes tenían algún Tamara y tú tenían la misma mascarilla pero no era del Ecuador o sea y Richard se subió con una NK95 a blanca o sea es como qué vergüenza porque qué tiene que pasar para que funcione bien paréntesis de Rodrigo vas a tener una fea que se está fijando así y le viste con la mascarilla con la que subió a mí me parece una mamarrachada que le viste pero era uno cualquiera no todos los hijos tenían la misma mascarilla o sea los australianos o sea es un símbolo de que ni siquiera en eso o sea es como ni siquiera hacer una mascarilla ni el uniforme bueno Ecuador bueno lamentablemente ni a veces de hecho estás con las medias de los hijos no van a ser del Ecuador las medias de los hijos claro o sea cuéntame bueno a veces pues muchas veces se le pedía al comité olímpico que que hagan unos uniformes diferentes a los de todo el siglo que ha ido Ecuador a unos Juegos Olímpicos y realmente Marathon les daba los uniformes y eran con los que siempre competíamos y bueno el tema de las mascarillas pues tampoco realmente nos pues de hecho a mí me llevó las mascarillas el presidente de la federación el día que llega a la villa o sea las bases de entrenamiento o sea el viaje uno mismo tenía que comprarse las mascarillas y como usted dice sí es feo a veces ver que el equipo no tenga todo y ver como otros países sí el tema de las mascarillas el uniforme y las mascarillas por último dices bueno ya pero el uniforme el entrenador el fisioterapeuta hay bastantes gente que dice pero sí les hemos dado el uniforme la carta la carta del COE fue penosa en realidad hemos jugado fútbol más real y en el fútbol más real conseguimos uniformes o sea a Richard le pusieron una carta diciendo sí le mandamos el fisioterapeuta un día es vergonzoso en realidad y claro y entendemos que no es fácil tampoco hablar de ustedes sobre eso a veces sí porque así como lo achacaron a Richard o sea a todo le iba a caer a todo el que hablara le iba a caer pero en parte como yo digo Richard tuvo sus razones y como lo he dicho también no es queja sino es hacer ver la realidad del deporte es lo que se vive y aunque muchos atletas no no lo digan no reclamen no significa que no están pasando entonces Richard tuvo estuvo en todo su derecho que le haya dicho lo que dijo también puede ser entendible que Richard pudo decirlo de esa forma porque está en un equipo que le cobija en todo lo que sea a través de la alterofilia no es que tú pertenezas a un equipo claro eso también quizás sí es cierto quizás las declaraciones de Richard en sí lo que él quería decir no lo dijo de la forma que él pensaba por ejemplo este tema que dijo que la medalla es de él y no del pueblo pienso yo ahí se expresó mal porque pero le quiso decir no de los dirigentes eso así es porque él tuvo que cubrirse con su equipo o lo que sea pero eso no como que era solamente de él y no para el pueblo entonces también pero si le cachamos si le cachamos y puedes decir lo que te dé la gana Richard puede decir lo que te dé la gana tú también puedes decir lo que te dé la gana tu hermana puede decir lo que te dé la gana lo que te dé la gana Tabara puede decir lo que te dé la gana y todo y todo deportista ecuatoriano puede decir lo que le dé la gana o debería tener ese espacio también para decir lo que le dé la gana a quien a quien admiras a quien admiro en lo personal si Homero puedes decir quien dices que tú le Homero dice no bueno yo admiro mucho la fuerza de cada mujer de cada persona que siempre busca superarse yo creo que eso motiva muchísimo eso eso justamente hablamos de las dificultades en el deporte es más difícil siendo mujer no quiero no quiero estigmatizar no quiero llegar a esta la típica pelea pero hay o sea dentro de estos hay otros problemas incluso aparte de los de economía aparte de que no hay el almuerzo hay otros problemas también que tienes como deportista mujer que que enfrentaste bueno como deportista mujer a ver bueno yo creo que el hecho de ser ya una deportista de pesas también hay como que ese poquito de respeto se podría decir de no discriminar mucho porque bueno muchos piensan que porque somos pesistas les vamos a dar un golpe ahí que si podrías pero podría y en algunos casos bien dado injustificado pero en sí discriminación por el deporte no realmente no no lo he visto nunca así como discriminación en qué momento dijiste esto quiero hacer de mi vida en las pesas en qué momento bueno creo que cuando gané mi primera medalla mundial que fue una medalla de plata ahí yo dije esto quiero para mí cachas nosotros no hemos ganado el servicio militar oye nuevamente me interesa mucho saber qué pasa por tu por tu cabeza en esos momentos porque claro una cosa es lo que nosotros imaginamos y otra cosa es lo que es fue muy emotivo y todo el mundo obviamente sabe que es inspiración dedicaste esto a tu a tu mamá y a tu hermano pero tú qué pensabas cuando escribiste sus nombres qué pensabas en ese momento qué pensé bueno pensé que que si se pudo pensé en que ellos estuvieron conmigo durante todo el proceso y que el logro también era por ellos y para ellos y al momento que yo escribí pues sus nombres en mi mano fue una forma que yo encontré para hacer saber a toda la gente que me iba a ver en ese momento que ellos estaban presentes ahí conmigo ¿cuál es tu sueño? mi sueño bueno graduarme ahora creo que ese es mi sueño graduarme ya en lo deportivo he conseguido algo que cualquier deportista puede llegar a conseguir y mi meta siempre había sido no te corrijo te corrijo cualquier deportista no consigue lo que tú acabas de conseguir poniendo en perspectiva que en palabras de Jefferson Pérez hay 8 mil millones de personas en el mundo y 336 medallas de oro y de las cuales no dirás no dirás así todo deportista o sea aspira a conseguir pero claro ¿cuántos de cuatro años fueron? 58 48 bueno 47 porque a Alex no le dejaron es eso y aparte lo lograste a pesar de que tomaron cuenta a pesar de un montón de situaciones que no la vamos a reclamar pero lo lograste y está es tuyo y muchas niñas te vieron con mucha emoción ¿sí? de hecho mis hijas niñas niños niñas sobre todo en un país yo no creía yo no creía yo tenía la inmediación estaba volviendo del dentista con mis hijas la verdad estaba escuchando la radio y escuchamos vimos por el aeropuerto escuchamos que Nessie todavía no sale del aeropuerto y mis hijas yo primero dije que bestia ya van a ser trágicos porque así soy de pendejo y mis hijas dijeron queremos ir te quiero verle eres inspiración para un montón de gente ¿qué sientes tú? ¿qué les dices a esos niños? a los niños bueno a mí también me llena de mucha emoción saber porque ver que los niños me ven a mí como un referente por ejemplo las niñas bueno o en especial porque no tenemos muchos referentes mujeres tampoco ¿no? sí también yo creo que eso es algo que ha llamado también muchísimo la atención de las niñas ahora mismo y bueno a mí me llama muchísimo eso me llena también de emoción de saber que puedo mostrarles a las niñas que pues sí se puede hacer algo y yo creo que con el deporte e incluso haciendo un deporte que es caracterizado por hombres nosotras como mujeres lo conseguimos conseguimos el máximo nivel deportivo que ellas también lo pueden hacer haciendo cualquier cosa cualquier actividad ellas también pueden lograr todo lo que se proponga es que insisto no es poco lo que has hecho nosotros tuvimos un programa que se llamaba el trueque ya lo pueden ver en youtube porque nadie vio al aire pueden verlo en youtube truequeábamos elementos valiosos ¿no? y al final teníamos cosas valiosas de ecuatorianos valiosos ¿no? para truequear te voy a poner un ejemplo se necesitaba un techo para un hogar de niñas madres adolescentes ¿y qué truequeamos para conseguir ese techo? la raqueta con la que Andrés Gómez ganó el abierto de Roma ¿no? pues es una cosa así esto digo sin desmerecer simplemente yo digo que la historia la sociedad la cultura ha minimizado el rol de la mujer pero si te pones a ver era así como preguntábamos a la gente dime una mujer de la cual tú tuvieses un artículo trascendental es trascendental y mucha gente solo nos mencionaba mujeres en la política por ejemplo ¿no? ni siquiera o sea minimizamos incluso a las mujeres que son músicos o cantantes o digamos en el campo de las artes y no eran visibilizadas tú las rompiste ¿no? o sea realmente ahorita no hay duda no es una cuestión de por ejemplo voy a hablar con mucho respeto a Carlota Jaramillo por ejemplo no todo el mundo tuviese que si yo la bufanda de Carlota Jaramillo colgada en su sala bastante gente sí pero no todo el mundo lo tuviera así yo creo que si dice como Jefferson nos dio una réplica de su medalla de olímpica para rockear por algunas cosas yo creo que es intudable o sea todo el mundo quiere una réplica de la medalla de Nancy ¿me explico? eso es realmente es un logro por eso me parece increíble lo que has hecho y bueno solo ¿qué canción te mueve? ¿qué canción? me gusta mucho una canción cristiana de muchos hijos tienen arrebato se llama ¿ya? arrebato arrebato arre ¿eres cristiana? sí ¿vasiste a una iglesia o sea regularmente o solamente no no sí asisto a una iglesia bueno obviamente estos últimos meses o el año bueno ya más de un año creo no he podido cuando estaba en Aruba sí iba los domingos pues a a los cultos y sí cuando he podido sí y ahora ¿cuál es tu siguiente paso? o sea ¿cuándo vuelves a entrenar? pues supongo que este ha sido una mezcla de sensaciones y que dijiste bueno ya estoy cansada si estás cansada ¿cuándo vuelves a entrenar a tu vida o cuando descansas ¿cuál es tu plan? bueno vuelvo a entrenar ya en dos semanas máximo ya empiezo nuevamente mis entrenamientos obviamente no con la intensidad como si fuera una competencia pero sí ya a moverme porque ya tengo un mes sin tocar peso nada pero ni salir a correr nada nada a pesar de que querían hacerte levantar en el estadio peor ese día que llegamos levantamos levantando el problema de eso es que es la misma concentración de perdida pechincha ni siquiera entender cómo funciona esto claro fue una huevada la cosa es no entender cuánto tiempo de preparación tienes que tener y de concentración para hacer eso de ese momento fue como un chiste que dijo la persona que estaba llevando ahí obviamente fue recriticado por la situación bruto vamos oye hablando te ofendiste con las preguntas de la Andrés Carrion la verdad no yo tampoco yo tampoco te vi así no 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 me afectó para nada no ahí está no tu vida tu vida es otra ahora cambió tu vida ya es otra ya no puedes caminar por la calle ni a la playa sí ni a la playa sí realmente sí ¿cuáles son tus planes inmediatos? inmediatos bueno volver a a mis entrenamientos ya pues empecé a estudiar así es que voy a tener ¿y puedes combinar el estudio? porque la típica en el Ecuador es estudiar o estudias o te dedicas al deporte porque eso no hay tiempo ya ¿de qué vas a vivir? bueno espero yo espero poder hacerlo la verdad porque sé que las dos llevan de mucha responsabilidad entonces obviamente sé y entiendo que no voy a poder ser al 100% en ninguna de las dos así es que espero la medida más en la medida que se pueda tratar de llevar las dos cosas de la misma mano y ahora tú dirías nuestros triunfos que aquí nos sumamos así como que hubiéramos hecho algo ¿nuestros triunfos son producto de un proceso o son talento puro? no proceso también ¿sí? sí talento y proceso pero más el proceso pero hay un proceso institucionalizado yo sé que hablamos mucho más de la dirigencia y tal pero ¿hay algún tipo de plan? dentro de lo que falta un montón de cosas ¿pero hay algún tipo de plan? ¿tú te sentiste parte de un plan? ¿te sentiste parte de él? ¿o simplemente solita? bueno obviamente fue planificado todo nada fue improvisado ya se tenía una planificación de hecho mi planificación hasta estos Juegos Olímpicos ya estaban desde hace unos ocho años atrás ya se venía trabajando en base a llegar a estos Juegos Olímpicos y bueno obtener una medalla como le dije pues nosotros estamos planificando para una medalla de plata una medalla de bronce con las marcas que podía llegar a ser en este año era para lo que habíamos planificado ¿qué es? y en tres años hay otra Olimpiada dicen que las presas pueden salir de las Olimpiadas lamentablemente sí porque el tema este de doping ha influido muchísimo en las pesas el de Team Marine de doping güey sí es muy lamentable porque ya vemos deportistas que sí nos sacrificamos día a día por mejorar así sea ese kilito mientras hay muchos también que cogen el lado fácil y bueno pasa lo que pasa en el deporte pero todavía no es una decisión final es posible que lleguen a París con menos deportistas en mujeres van a haber solamente cinco categorías entonces si llega hasta ahí y hasta ahí si hasta ese momento para un poco el tema este de doping ¿y cuáles son los más dopeadores como para mandar una cárcel? ya tranquilícense o sea vea por el bien de todos los dirigentes no en parte sí claro que sí las federaciones han tapado muchísimo la internacional ha tapado muchísimo este tema de los deportistas doping pues las federaciones de cada país que sacaban a su deportista dopado pagaban a la federación internacional y ellos no lo hacían público y como ahora pues todo esto se está investigando están saliendo por montón los deportistas dopados de hace incluso ocho o diez años atrás entonces si esto sigue así es muy posible que PESAS quede fuera del 2028 claro que sería la siguiente pero es posible o sea tienen les dieron como tarjeta amarilla dices tú bueno de hecho ahorita ya teníamos tarjeta amarilla yo creo íbamos era Tokio y no más pero han apelado dejaron el conchito uno más igual es el país más dopeador bueno es que son varios la verdad son muchos no sé Rusia por ejemplo solo están chidos que ni siquiera no alcanza para el doping no pues que va a alcanzar para el doping a lo menos para el ginseng aquí tomes esta manzanilla tal buenas oye cuánto cuánto te demoras en subir un kilo bueno esto puede variar puede ser meses incluso años en eso te gano yo me dedico una semana a las empanadas y a la hamburguesa oye y qué esperas del Ecuador después de esto del Ecuador bueno espero realmente que haya más apoyo a nivel deportivo que también las empresas privadas se hagan ver que bueno se necesita también apoyo en los inicios de cada atleta no solamente en la gloria y en los triunfos claro porque es más fácil en los inicios claro pero pero solo el deportista que tiene que pasar por todo ese proceso sabe lo que le costaría y todo sería no más fácil porque nada es fácil realmente cuando uno tiene grandes metas pero si una par de preocupaciones menos sería mejor así es así es oye y la gente habla cuando ganan las Olimpiadas que entras al Olimpo ¿cómo es? la primera o sea fuera cosas una cosa es cuando entras a las Olimpiadas o sea perdón esto es desde nuestra banalidad y porque no hemos ganado nada ¿no? entonces yo se me imagino entras así como buenas no ni siquiera vos no porque vos ya venías ganando pero entras como hola ¿cómo estás? pues ya ganas la claro ¿cómo? 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 ¿cómo es el Olimpo? ¿cómo es? bueno yo digo no que si no fuera por los medios por la gente que la foto que Neisy que esto realmente yo no sintiera diferencia no siento realmente que ha cambiado tu vida mi vida y yo creo que esto es lo único que hace la diferencia bueno pero las fotos porque ganaste pues o sea porque hasta tus perros te deben haber visto diferente a Olímpico no solamente huele a Olímpico esperando ¿de qué fue? ¿me trajiste de Japón? ¿me trajiste algo a tus perros? no un huesito un huesito japonés no se podía ni salir un huesito un huesito salvo de sushi no, no pero es la ventaja de perricos los hijos si se dan cuenta del tiempo que vengan con eso los perros no tienen reloj no saben del tiempo entonces dicen pero ¿cuál es tu preferido de tus dos perricos? a las dos son dos en liga no, no tenía otro que se llamaba Benji él se me murió antes de los juegos medio duro lloré dos días Benji Benji, sí pero hay uno con el que sí hace ese ejercicio con el perro ella es Katana ella creo que es tu favorita no, las dos ni la he visto porque yo creía que era uno pero no, no es todas mis fotos no, sí sino que Pelusa es más dormilona ella pasa solo durmiendo y hasta viejita también sí pero no, a las dos las amo sí qué lindo y cuidado te hacen algo porque claro a menos Katana sí, cuidado con ella qué crees que se nos olvidó preguntarte algo que pensaste que venían estos hijuetangas de ley me preguntan una hueva bueno, no realmente pensé la pregunta que me hizo usted de Carrion ¿ah sí? no, 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 no no queremos porque se habla tantas cosas así como la polémica en serio no, simplemente todo lo que preguntamos aquí es realmente porque queremos saber no es por hacernos ¿y qué más quisieron saber? no sé te pregunté de curiosidad esa pregunta la verdad ah, ok bueno, yo realmente me iba por esa como que ay, ahorita me han de hacer otra no, no, no realmente las polémicas les dejamos a los a los que quieren estar en la polémica ¿y ya te ofrecieron alguna cosa política? sí es mentira no en 2023 ya estás lista para que te digan no quieres ser alcalde del Puyo vamos a levantar el Puyo con un dedo no, igual no fuera del Puyo también del Puyo pero primero fue de otra provincia claro sí, pero no realmente la política es para los políticos para los que les guste yo prefiero seguir en no deportivo ¿y cuántas olimpiadas me dijiste? dos más ¿no es cierto? no, pues no yo quisiera París porque Alexandra hizo cinco sí, Alexandra hizo cinco entonces tú le quedas bien y dices no, mucho mucho, demasiado sí no, pero y lo hizo bien o sea, hizo bien en las cinco claro que sí sí, claro nadie nadie dice que no fue su decisión pero en mi caso son 20 años entrenando y entrenando claro mucho tiempo y yo creo que hay un nivel también en lo deportivo y mi nivel o sea, en lo personal yo pienso que yo pensaría llegar a una olimpiada más y ya o sea, tu meta es del 2025 2004 este ciclo es más pequeño sí, es mucho más corto si no nos viene otra pandemia la variante lambda, lambda, lambda y el 2028 no, ¿quién quita? pues yo digo no, de aquí 2024 sería mi última pero uno dice eso a veces y después sigue de largo después voy a estar y terminas de alcalde y terminas de alcalde de Ibar no, no, no no, eso sí no ¿qué le dijeras a la gente que te está viendo? a la gente bueno, que siempre sentir ese cariño de la gente nos motiva a seguir trabajando por conseguir nuestros logros nuestras metas es lo más bonito que uno se lleva también de su pueblo ecuatoriano bueno nuevamente no queremos hacernos de logros ajenos porque sabemos tu esfuerzo sabemos tu dedicación solo decirte de todo corazón que es un orgullo total total, total es un honor tenerte aquí y nada simplemente agradecerte por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer en verdad de todo corazón muchas suertes y que Navidad te sea pródiga muchísimas gracias gracias por invitar así que bueno yo me felicito a mí mismo yo me prometí que no iba a llorar no es que no sabe no sé bueno yo tengo una cosa con las olimpiadas me pasó hace algunos años que yo veía así los mejores momentos de las olimpiadas y lloraba así como cuando iba a ganar a alguien pero no se da la vuelta y le levanta al pana yo lloro con estas cosas y no sabes en verdad es un orgullo total y nada muy feliz de que haya aceptado y ustedes gracias por estar con nosotros no se olviden de suscribirse a nuestro canal a nuestra página tienen tres opciones para hacerlo de Aleva Premium PCQR como sea Gold y nunca me he visto como sea y el básico muchísimas gracias por apoyarnos y por seguir dándonos la mano para que este programa y este canal siga al aire muchas gracias Neisy y pues disfruta muchísimo lo que viene gracias y muchas gracias a ustedes por haber puesto atención a la presente edición de Aleva y Afondo y recuerden que esto es de Aleva y Afondo porque estamos de Aleva y en el fondo todo el mundo es bueno y en este caso excelente hasta la próxima suerte desconectado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!